Asili, Asi, Baarty es una escenista profesional australiana, campeona del torneo de Roland Garros 2019, del campeonato de Wimbledon 2021 y del abierto de Australia 2022, con su victoria en este último se convirtió en la primera tenista local en ganar el título después de 44 años, cuando Chris O'Neill lo consiguió en 1978. Fue número uno del ranking WTA. El 22 de marzo de 2022 anunció su temprana retirada del tenis a los 25 años, tras casi una década en el tenis activo. Carrera profesional 2016 Con una trayectoria muy particular, a los 18 años y tras caer derrotada en la primera ronda del abierto de Estados Unidos 2014 decide retirarse indefinidamente del tenis profesional para competir durante 2015 en la Liga Profesional Femenina de Cricket de Australia. En 2016 Baarty regresó al tenis profesional después de casi dos años sin jugar. 2017 Durante 2017 Durante 2017 consiguió escalar 255 puestos en el ranking individual de la WTA, desde la posición ducentésima septuagésima segunda hasta la decimoséptima, temporada 2017 en la que se alzó con su primera victoria en torneos WTA de categoría individual en Kuala Lampur así como en tres torneos de dobles en los que siempre haciendo pareja con su compatriota Kasey Deyacuá. 2018 En 2018 llegó la consolidación de Asili en el circuito, terminando el año como la 15 mejor raqueta mundial y sumando dos títulos más WTA, los logrados en Naatingam y Suhae. Además también se consagró como gran doblista al ganar hasta cuatro torneos más incluido su primer título de Grand Slam, al levantar el US Open junto a la estadounidense Coco Bandaway. 2019 En marzo de 2019, ganó el torneo Premier Mandatory de Miami. Con este resultado Asili entró por primera vez en su carrera en el top 10 de la WTA. En junio de 2019 se proclamó campeona de Roland Garros, en la categoría individual femenina, al derrotar a la checa Marqueta Bondrova por 6 a 1, 6 a 3. Con este resultado, escalaría hasta el número 2 del mundo, quedándose a un paso del número 1. Tan solo dos semanas después, Baarty ganaría en el césped de Birmingham, al derrotar en la final a la alemana Julia Gorges, su tercer torneo del año y le permitiría llegar a lo más alto del ranking mundial. Se convirtió así en la 27ma jugadora en ser número 1 del mundo y segunda australiana en lograrlo. Vida personal Había comenzado una relación con su novio de años, Gary Kisik, el cual se casaron en una ceremonia secreta el 23 de julio del 2022. TORNEOS DE GRAN SLAM INDIVIDUAL TÍTULOS DOBLES TÍTULOS FINALISTA JUEGOS OLÍMPICOS DOBLES MIXTO MEDALLA DE BRONCE TÍTULOS WTA INDIVIDUAL FINALISTA DOBLES FINALISTA CIRCUITO ITF INDIVIDUALES SEIS DOBLES NUEVE